Marimari Kompuche, Marimari Kompulamien, Marimari Uwenui. Chañuntuko mullido y acogedor, territorio portátil, complemento de la belleza en la conversación y al viaje en Hualmapu. Hualmapu es el nombre del territorio mapuche, la nación bioceánica compartida entre Argentina y Chile, del pueblo que se llama a sí mismo Gente de la Tierra, en Mapudungún. En el año 2009 solicité al Museo Chileno de Arte Procolombino revisar la colección de textil mapuche que posee. Entre las piezas que robaron mi sueño e hicieron respirar distinto en adelante, se encontraron los Chañuntuko. Uno de ellos sobre el mesón. Durante el año 2011 fui invitada a trabajar el catálogo de la colección completa de arte textil mapuche de Tomás Stom en Chihuayante, Concepción. Tema del que va a hablar en la siguiente ponencia una compañera nuestra, Mariana Morales. Tomás Stom poseía entonces más de 50 Chañuntuko. Extraordinarios. Una colección única en mi país. Fue entonces que brotó en mí la escalera constructiva de creación de exposiciones, encuentros, investigación y creaciones inspiradas en el mensaje impreso en ellos. Simetría, circularidad, gran textura, altos contrastes y profundo silencio conjugados en su diseño. Testigo y artefacto, compañero de dos de las actividades más importantes para mi pueblo, entre muchas otras. Conversar y viajar. Presentes en el tragún, en Michagún, en el Guillatún, en el Ayacán, tradición del mundo oralitor. El tragún es la costumbre de conversar, de reunirse a ejecutar ese ejercicio que nos convierte en una nación oralitora, que es el nombre de esta acción que menciona Likurachi Wailaf, un poeta mapuche conocido, y que dice que nosotros, pues, no escribiendo sobre papeles y con letras, tenemos una forma de transmitir nuestras escrituras mentales y nuestros gestos a través de la oralitura, a través de la palabra. El michagún es el momento de la comida, de la alimentación, posterior a un tragún. Un tragún es solamente sentarse a conversar y el michagún es posterior, es el momento de que nos ponemos a comer, pero seguimos conversando y en el michagún podemos hablar de todo. Y en el tragún podemos hablar de un tema en particular. Este precisamente podría ser entonces un tragún al estilo zapoteco o mesoamericano. El Guillatún es la fiesta o la ceremonia más importante en el mundo mapuche, o es culminante, pues es una reunión que se organiza cada dos o cuatro años dependiendo de la comunidad que convoca. Y es una ceremonia dedicada exclusivamente a dar las gracias, agradecer por todo. Por la tierra, por la abundancia, por la vida, y a restablecer el equilibrio compartiendo experiencias. En todas estas instancias ha tenido vida y ha cumplido su función social el llamado chaño un tuco. Creo que en las cadenas productivas textiles nacen en el agua y concluyen en la función social de los mismos. Los textiles durante su vida activa visten cuerpos, espacios, ceremonias y cotidianeidad. Una vez sustraídos de sus amorosos o rudos contextos, pierden y perdemos la capacidad de conquistar o dialogar con los momentos y lugares al modo en que ellos respondieron. Sin embargo, volver a hallarlos de cuerpo entero o mutilados de materialidad o contexto en calidad del labón perdido es siempre una gran noticia en desarrollo. Parecida a encontrar un hueso en el desierto o un nuevo cúmulo de estrellas en el universo. Cuando no estuvieron en los baúles de nuestras abuelas y abuelos y reaparecen en colecciones, mercados y museos, se inicia la ruta posible de continuar tejiendo su última palabra o su sentido en los nuevos contextos, preguntándonos si acaso hay algo de su ser que aún queramos que permanezca junto a nosotros. ¿Algo que merecemos recuperar? El chañuntuco es genial, impronta sus imágenes en nuestro pecho, desenvolviendo ante nuestros ojos la forma del campo después de la lluvia en la noche de invierno, replicando el paso invisible del viento sobre los cultivos en la mañana. Un gesto bien guardado por la punta de los dedos. Los chañu transmiten fuerza y aliento al corazón de quienes los observan, cercanos de contacto, familiares del juego, la ternura y la abundancia. Promueven un buen proyecto. También nos recuerda que nosotros somos un mullido y acogedor territorio portátil, complemento de la belleza en las conversaciones de este viaje. Bueno, vamos a empezar entonces. Estas imágenes hablan de contextos pasados. Estas son fotografías de mediados del siglo pasado, apenas que están coloreadas. Y habla del uso en terreno del chañuntuco, también conocido como chuapino o lama. Vamos a hablar específicamente cuáles son los chuapinos, las lamas y cuáles son los chañuntucos. Los chañuntucos son peludos, son los que tienen chiñay, que son estos pelos también que se podrían comparar con lluvia o la gota de lluvia. A propósito de lo que conversamos hace un rato, un tema muy emocionante, que me parecía algo así como esa sensación de estar despertando de un sueño, hablar del acercamiento entre el mundo mesoamericano y andino. Hay una perspectiva que yo creo que comparten muchos pueblos. Y más que ponerlo a prueba o en duda, pienso que la simultaneidad es reconocer que ocupamos un lugar en la Tierra al mismo tiempo. Independiente de que las creaciones sean al unísono y hayan sido generadas desde cada territorio, en el mundo mapuche, esta imagen que estamos viendo es muy importante porque habla de la simultaneidad y de ocupar un lugar en la Tierra dependiendo si es un cuerpo, una estructura física o es el tiempo el que recorre este espacio. Hay una idea de que el espacio y el tiempo fuesen uno mismo, uno el cuerpo y el otro el alma del uno y el otro. Esta imagen es importante porque habla sobre este plano gris donde aparece esa persona como sombra. Hay en la mitad de un huevo que es, bueno, un mapu es el cielo. La plataforma sobre la que se encuentra de pie es el mundo que habitamos. Es Nakmapu, sobre el cual están los chañontuco, nosotros, los automóviles, las casas. Todo lo que hacemos es el mismo textín y debajo de eso está el inframundo que corresponde también a un espacio que recorremos a lo largo de los ciclos de la vida llamado Minchemapu. Este diseño se replica en la imagen del cultrún y se replica en todas nuestras costumbres, en la forma de servir el mate, en la forma de saludar en una reunión, en la forma de bailar en el guillatún, en los chagún, en un purrún, en un ayacán. Y también se replica en la construcción de los textiles. Efectivamente, nosotras hurdimos, mejor dicho, nosotras hilamos, hurdimos y tejemos pensando en esto. En particular, en nuestro taller, no sabría asegurarles a esta altura si en todo Gualmapu, pero en cada circunstancia y en cada agrupación existen posibilidades que son enriquecedoras en la diversidad. Bueno, como les contaba, en el año 2009 pedí permiso en el Museo Chileno Arte Precolombino junto con dos compañeras más para poder revisar la colección completa de arte textil Mapuche. En ese tiempo nos lo permitieron, afortunadamente, porque traíamos de referente un trabajo comunitario en un taller de arte textil Mapuche, que hasta la fecha funciona con nombre de Escuela de Arte Textil Mapuche, llamado Adyajin, del que yo soy directora y fundadora. En ese momento, en el museo, uno de los textiles que me maravilló, nos maravilló, fueron los chañuntucos. Ahí ustedes pueden ver, extraordinariamente desconocidos en nuestro país, demasiado, un textil maravilloso, asombroso de todo punto de vista. Vemos anteriormente unos de pelos muy largos, que son chañuntucos, pehuenches de la zona cordillerana del sur de Chile, que comparten con Argentina la altura de la cordillera. Es más que una división, un ensamble, un puente de conexiones. Y los que son de pelos tan largos, de pelos de lana de oveja o de lana de cabra, que en un momento pensábamos que eran de pelo humano, pintado por el grosor, son, con esa característica, de mujeres de la alta cordillera. Los más cortos pueden ser usados, y son usados por todas las personas, pero también reciben muchas veces los nombres de chuapinos, son conocidos con ese nombre. En todos los casos nos estamos refiriendo a una alfombra portátil, que en algún periodo de la historia, yo me imagino medio confundido por la gente extranjera, fue usado también de alfombra limpia, pies. Bueno, estas imágenes que están viendo son algunos de los chañuntucos que están en el Museo Chilinarte Precolombino, y este en particular es, por su diseño, un gran inspirador para un proyecto que viene a posterior, en esta presentación. Ahí hay algunos de los detalles para que ustedes puedan percatarse de lo pequeño de sus pelos. Una de las cosas extraordinarias que tengo que decir sobre el chañuntucco es que está tejido en red de urdimbre, como ustedes pueden ver aquí. Está tejido en red de urdimbre, y el amarra, que parece de tapicería, cierto, un nudo yordés, pero enganchado, no deja ver por el reverso su parte de su cuerpo. Tenemos una serie de chañuntucos de pelo corto, de pelos hechos de un hilo de uno o dos cabos hilados en uso, o hechos en vellón, como ustedes pueden percibir aquí, pero hay toda una búsqueda y un destino con respecto al trabajo con el color negro. El color curu negro es obtenido en nuestro territorio a través del rofo, que es un barro ferruginoso, con un tratamiento de plantas con tanino, en principio, igual como lo hacen las mujeres chamulaca y muchos otros pueblos en distintos continentes. Este pequeño sector de un chañuntucurur negro, y en general los chañuntucurur buscan asemejarse lo más posible a la noche después de la lluvia. Esa es una búsqueda en particular, es una poética, es una búsqueda estética que ha sido recorrida por muchas tejedoras, cada una en su estilo. Además, el chañu porta otra cualidad, que es que cada uno de ellos debe ser distinto, a diferencia de otros textiles, que debe ser en especial igual para todas, con ese igual, entre comillas, bastante particular, porque sin embargo, siempre cada tejedora deja su señal. Aquí tenemos otro compañero, ensamble, complemento del chañuntucururur, que es el que va sobre el cuerpo del caballo, luego la montura, y posteriormente alguno de estos textiles que son los chañuntucurururur. Ahí hay una pequeña porción de los que posee Thomas Stone en Concepción, en Chile. En particular, este cumple una función muy importante, porque es el primer chañuntucurururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur que esto lo tiene que ver todo el mundo, ¿qué hace aquí guardado en esta caja de estos contenedores? Porque, de verdad, la primera vez que yo vi uno en el Museo Chileno de Arte Procolombino, pensé que era el único en el mundo, por supuesto. Me había enamorado y dije, es el único en el mundo. Y luego, en la casa de Tomás, en su museo, vimos que eran muchísimos. Entonces tuve que elegir uno, uno que no fuera tan chillón, tan chascuñén, y este fue el que, demostrando su confianza, y en el inicio de una amistad, él nos prestó para poder hacer una exposición itinerante. En nuestro Santiago, Guarriameu, que es un lugar donde los tejidos mapuche, hasta hace muy poco, han cobrado un espacio que realmente sea representativo nuestro, porque además está coordinado y manejado por instituciones que no son mapuche, que no dirigen artistas, ni escritores, ni historiadores, ni personas que sean de las comunidades como coordinadoras, sino que como tejedores. Aquí pueden ver entonces, de la colección de Tomás Stom, algunos detalles que hablan y nos permiten ver esta red de urdimbre que traspasa a través de los pelos que van adheridos con el nudo yordés famoso, pero desde la cara anterior. La función del chañuntuco originalmente es hacer de colchón en la montura para quienes viajan, trasladando mensajes, comercio, y en esta función, acompañando a la persona que viaja, en el momento en que esta persona llega al lugar donde es su destino y se relaciona con el territorio donde llega, según sea su rol en la comunidad, el chañuntuco entonces se despliega en otra función que es de asiento portátil. Es su propia silla, es su propio cojín. Cumple muchas otras funciones. Durante el parto también se puede usar al reverso. Y en el guillatún, en esta ceremonia mágica, y esta ceremonia sagrada de agradecimiento, también se usa tirándolo contra el cielo para que caiga, para espantar a lo que no debe estar ahí y reintegrando a lo que sí se requiere, que se llama Nehuen, que es como la fuerza que se necesita para poder llegar donde se quiere, en una ceremonia de agradecimiento. Ahí hay muchas diversas imágenes de detalles. Aquí hay una mucho más amplia que corresponde también al sector del territorio pehuenche que es de la altura, donde habita un árbol muy importante, como muchos otros árboles mapuches sagrados, y el pehuen está ahí dibujado. Es muy interesante porque las tejedoras pehuenches, bueno, el nombre dice que son quienes se alimentan y viven en compañía y comunidad con el pehuen, este árbol, dibujan el pehuen desde distintas perspectivas a lo largo de su vida. Es como un gran motivo. Aquí también está apareciendo este textil que es pehuenche con pelo un poco más corto, mostrando el mundo dividido en cuatro, porque el pehuen también es así. Es muy tetraédico y eso es interesante en estos diseños. Aquí hay algunos detalles de algunos de pelo muy, muy, muy corto y apelmazado o afieltrado en esta ratonera o dibujo que se llama también de acuadrados, que representa las distintas generaciones de una familia. Aquí hay detalles también de la materialidad de cada uno de estos chiñay que vendrían a ser un pelo, que en el fondo configuran, por reiteración, la textura del chañutuco, con pelos colores de las lanas naturales de los animales, dispuestos como fieltro, como vellón, torcido o no tan torcido, más planos, más delgados, en distintas combinaciones con texturas que nos permiten sensitivamente obtener la sensación relacionada con el campo, los cultivos, la lluvia, combinando pelos gruesos, hilados con un tipo de hilatura y con otro diferenciado para hacer este tipo de terminaciones. Tienen muchas cualidades, hay mucho que hablar de los chañutuco. Ahí ustedes pueden ver un detalle acerca del nudo, hay varios nudos, como el nudo yordés y sus variaciones que están involucrados en estas texturas. Sin duda, es un gran campo de creación y un gran campo de diseño y de poética. Esto que yo les digo del campo, los surcos de los cultivos y la lluvia, es algo que las tejedoras reconocen. En hacer un pelo aproximadamente con torsión, se demora una persona 15 minutos, ya para que ustedes calculen, van entre 200 a 9.400 pelos que yo he contado en un chaño y no tan grande. Ese está con vellón, es muy interesante porque al abrir también es un textil que es de tocar, que es blando, que es mullido y al abrir parece también un choclo. Hay algo muy importante que yo les quiero mencionar con respecto a los objetivos de este trabajo a lo largo del tiempo. Es que en algún momento un halagüentuchefe, que es una persona que se dedica a la medicina en un gualmapu, en nuestro territorio, me mencionó que a las personas que están enfermas de los huesos o que se debilitan de los huesos, que es nuestra estructura principal que sostiene todo lo que se mueve y anda aquí, andando por allí y por allá, se sugería siempre regalarle o acercarles cosas blandas y suaves y los chañuntucos para restablecer la confianza en esa solidez que debemos tener. El chañuntucos empezó a viajar con nosotras en la exposición Nyimín Dibujo de la Tierra. Empezamos a trabajar con distintas personas. A inspiración del que vimos en el Museo Chileno Arte Precolombino, se le solicitó a la papá y María Mena Millao, una gran tejedora, una referente para nosotras, que hiciera uno muy grande para compartirlo en distintos lugares y en distintas experiencias, no solamente en los centros culturales importantes en Santiago, que sí lo hicimos, sino que también en los lugares donde se requiere. Un contacto con los materiales, hacer la memoria, ahí estamos en una zona especial de Santiago, que es la población Lalegua Emergencia, que está importantemente afectada por la droga hasta la fecha, ahí estamos en un centro cultural. Parte de la exposición Nyimín Dibujo de la Tierra que vino en el año 2012 a Oaxaca, estuvo el Chañuntuco, ahí lo ven, en Sala Caracol, estamos haciendo el Ayacán y esta foto tan linda que sacó en ese tiempo Salvador, muy emblemática para nosotros, está en nuestro taller porque están los niños de Tlacolula viendo ahí con mucha admiración ese textil peludo. Chañuntuco en el 2013 itineró por distintas otras comunas de Santiago, con textiles en préstamo de Tomás Stone, con toda la confianza, porque fue un trato de palabra, eso es muy importante. Nosotras trabajamos en forma autónoma, esa foto me encanta porque los niños disfrutan mucho y son exposiciones casi contra todo lo que aprendí en textil preventivo, o sea, conservación preventiva, pero son nuestras experiencias, seguro que todo puede cambiar, es el preferido de la niña y los niños y los adultos también. En plazas de barrios donde se hizo una resistencia contra la construcción de edificios que entre todo les pasa a contar que ganamos, pero fue entre los chañuntuco y otros muchos aportes. Quiero mostrarles estos textiles porque son los compañeros del chañuntuco en el viaje, el chariwe que es la faja y la alforja o prevención donde se lleva todo lo que hay que llevar al viaje. En esa ocasión, el macho y Juanito, cuando hicimos nuestra exposición con textiles de Tomás, nos dijo que la próxima vez, el machi es el nuestro sacerdote, chamán, no sé, no tiene traducción en realidad, pero parecido a eso, nos dijo que la próxima exposición tenía que ser solo con nuestros textiles, ya no más de prestado. Y así fue, un par de años después, o al año siguiente, no lo recuerdo bien, hicimos todas un chañuntuco como territorio portátil. Esa fue la reflexión del año. Además, empecé a crear textiles relacionados con la textura del chañuntuco para ser usados como amamantatorio o lugar de descanso y donde los niños también podían saltar, tirarse, jugar, un lugar de acogida. Santiago no es una ciudad acogedora, aunque queremos invitar a todos los que quieran ir de acá para allá y ya tenemos experiencias que han resultado bien. También viajando en distintos lugares, ayudando en la resistencia y tenemos un viaje con nuestra alamien Ingrid Conejero, que fue también mi compañera cuando vinimos a Oaxaca en el 2012. Una exposición de los textiles de nuestras estudiantes, de nuestras chilcatufas en el centro ceremonial de Maguidache en la comuna del Bosque en Santiago. Ahí están los chañuntucos en nuestra sala de clases en la estación Mapocho en Santiago y ahí estamos trabajando. Ese se llama Amanecer, conociendo. Este es el abuelatorio, también inspirado en el chañuntucos, un textil donde tú puedes entrar y otro que está afuera para reposar mientras hay una conversación. Este también está inspirado en una ofrenda al huital, que es nuestro artefacto de tejido, la red de urdimbre, de trama, en realidad uno puede hacer sprang, gasa, lo que quieran en el huital y que se llama en épocas de cambio la tierra fecunda al cielo. Ahí hay pelos de chaño teñido con añil de Niltepec y también todo lo que cayó del huital que representa la tierra fue recogido en un cuenco de vellón, de fieltro grande como cuando la tierra fecunda al cielo. Son épocas de cambio. Ahí hay en la función del chañuntú con prendas de vestir para un grupo de música. Algunos experimentos para hacer chañuntú pero con chibori y este es mi preferido que está acá también, está aquí hace un par de años que tiene que ver con el ensamble que se hizo en el encuentro de mujeres mapuche y chamula hace dos años atrás unidas por el color negro en la vestimenta. Ahí vemos la falda chamula, la enagua, dialogando peludísticamente con los pelos texturales del chañuntú que fue una experiencia muy hermosa. La verdad es que fue en búsqueda por la conexión de los pelos y nos encontramos con una amistad tremenda. Me encanta esa exploración. Yo fui muy feliz sacando las fotos y participando. Ahí estamos hablando por fin sobre el tinte negro y los pelos. Tapascuala, Rosy y ahí está Fabiola. Las fotos son muy lindas porque entre trajinar y hacernos amigas y que ellas pidieran que querían estar aprendiendo eso mismo en un tiempo más con Huitral, fue muy bonito. Bueno, aquí tenemos la exposición del año pasado en nuestro taller en Santiago. El desafío que tuvimos fue que niñas y niños de nuestras familias o no directamente de nuestras familias diseñaran los textiles que nosotras íbamos a exponer. Y en el caso de Yesenia Melina aún a la mien, sus hijas propusieron diseñar ese chaño que ven ahí donde arriba están los árboles frutales, luego el camino de tierra, luego cultivos más pequeños y el río. Esto en Galvarino, en la novena región. Y las niñas estuvieron a lo largo del proceso revisando que su mamá hiciera lo que ellas estaban mandando hacer. La exposición fue abierta al público como siempre y pedimos que especialmente fueran niñas y niños y que por supuesto podían tocar todo contra todas las leyes de prevención y conservación, pero lo hicimos pensando que cualquier cosa que pase podemos volver a tejer uno siempre. Ahí están las niñas también disfrutando del huerto de fieltro que se hizo para acompañar este textil. Ahí hay una obra de Nuestra Lami de Apaz, también ella a través de ese textil Chañuntuco habló sobre las distintas estaciones, las cuatro estaciones que nosotros vivimos y la idea de transmisión de los conocimientos y los saberes de las madres a sus hijos e hijas como un momento fundante para todos los seres humanos. Esa obra también se llama Cuando el alma seca recobra el alma del torrente, también es una obra colectiva entre varios Chilcatufe inspirada entonces también en la textura de los Chañuntucos. El año pasado vimos en octubre el honor de poder invitar a distintos maestros y maestras del continente que ahora quisieron desaparecer, no sé por qué, de Bolivia estuvo Elvira Espejo, Fabiola de Los Altos de Chiapas, Dimitri y Argenida, nuestro artista Guna, el maestro Román Gutiérrez de Oaxaca para hacer taller de tapicería y tintes naturales y dar su charla también como artista. En todos los casos de las fotografías de los artistas que vieron y los que no vieron en la presentación porque desaparecieron por alguna razón, en el encuentro de textiles de Abdiayala y Hualmapu un trabajo que fue absolutamente autónomo y autofinanciado por nosotras como organización, lo hicimos con mucho cariño fraterno, quisimos encontrarnos a conversar sobre nuestras obras y a conversar sobre los problemas que teníamos con Edgar Chowaj y Mayra Massat que no se vieron en la foto pero ahí están ellos en nuestro match y permitió que ellos hicieran también una ceremonia y en las conversaciones confluimos y en las diferentes formas de construir nuestro mundo en nuestro ámbito y de hacer esfuerzos para que nuestras nuestros artes y nuestras culturas dialoguen y se reencuentren siempre celebrando. fue muy fraterno estuvimos en distintas locaciones en Santiago en el Museo de Arte Visual en el Museo de Chileno Arte Procolombino en la estación Mapocho en el Cerro Hualén que es el Cerro Hualén donde hicimos nuestra ceremonia de inicio y compartiendo técnicas todos los artistas compartieron técnicas dieron sus talleres y recibieron a las personas para hacer que nuestras miradas crecieran así también al término del hoy esas no se ven no lo sé por qué ah debe ser bueno en fin yo estoy viendo aquí un montón de fotos que ustedes por alguna razón no pueden ver pero esa foto al final me la envió Don Edgar Chowaj que es una que es maya cachiquiel de Guatemala del Aguatitlán y donde aparecemos junto a los artistas el equipo de trabajo en un collage que él hizo como si fuésemos un gran tejido esa fue la conclusión a la que él llegó muchas gracias por su atención